Vamos a colocar un auxiliar para el Honda Jazz desde el 2002 al 2006. Aquí vemos los diferentes modelos en los que se puede utilizar el cable. Son todos iguales. La conexión de la parte de la tercera. Bien, este es el cable. Vemos que por un extremo tenemos para enchufar el coche y por el otro, hijo. Es un adaptador hembra para conectar un mini-jack. El mini-jack tiene un embellecedor para empotrarlo. Como que el proceso va a ser muy fácil, es simplemente quitar la carcasa. Quitar unos tornillos que tiene en la parte inferior. Y ya está. Este es uno de los tornillos de la carcasa pequeña de abajo. Utiliza un tornillador de estrías o estrella. A su vez está enganchada a la carcasa principal con unos pequeños clips. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya tenemos quitada la pequeña carcasa. Ahora, hay que desatornillar unos tornillos que están en la parte interior. Tienen forma de tuerca. Para ello vamos a utilizar una llave con un aplique de 8 milímetros. Tenemos uno quitado. Vamos a poner el otro. Y listo. Ya tenemos todos los tornillos de sujeción quitados de la autorradio. Sacamos la carcasa con mucho cuidado. También tiene unos pequeños clips que la tienen sujeta. Nosotros lo hemos hecho. Se tarda un poco más. Lo hemos recortado para hacer el video un poco más rápido. Quitamos la carcasa. El frontal. Y tenemos una pequeña de color verde. Como un enchufo. Un din. Donde va el auxiliar. Lo conectamos. Es muy fácil. Simplemente colocarlo y ya está. El cable lo vamos a poner por la parte trasera. Ya que lo vamos a sacar por debajo. Por la pequeña tapita que quitamos en el primer momento. Volvemos a colocar el frontal en su sitio con mucho cuidado. De que no se estropee el plástico que está alrededor en el salpicadero. Es simplemente ajustar los clips. Vamos a ver que queda bastante sujeto a lo que es el coche. Pues habría ahora que colocar los tornillos de nuevo. Vamos a... Aquí tenemos el cable. Hay que hacer un pequeño agujerito en la pequeña carcasa. Con el taladro lo hicimos nosotros. Es muy fácil de hacer. Por eso no lo colocamos en el video. Le colocamos el embellecedor. Y ya el cable queda empotrado. En lo que sería la tapita. Volvemos a poner la tapa en su sitio. Primero se traba con los clips. Y luego colocamos nuevamente el tornillo. que le sacamos. Que le sacamos. Pues bien. Vamos a preparar el móvil para conectarlo. Vemos que el cable es el jack. Lo colocamos en el aplique que hemos puesto del cable auxiliar. Como vemos queda oculto. No se ve. Y se viera. No resultaría feo a la vista. Ya que queda como... Como si fuera... De fábrica. Y colocamos la música. Colocamos la música. Buscamos en el... En el radio... En el autorradio. El auxiliar. Y funciona perfecto. Y funciona perfecto. Pido perdón por las lágrimas que hablan de mí. En el radio...